Como informara el Consejo Permanente, el domingo 24 de abril, fuerzas policiales ocuparon las oficinas de la Secretaría General de la OEA en Managua luego de que el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua se amase con los peores objetivos a los órganos que integramos, incluido el propio Consejo Permanente, en el que por tantos años se desempeñó como embajador. Ayer se decidió la expropiación del edificio donde las oficinas de la OEA ocupaban parte del mismo. Se entra ilegalmente a una oficina protegida por inmunidades y se expropia legítimamente una propiedad como pretendida sanción a la OEA cuando ese edificio ni siquiera es de nuestra propiedad. La OEA solo rienda parte del mismo. Estamos frente a las más graves ilegalidades internacionales seguidas de medidas nacionales de las más disparatadas que afectan a inocentes que solo hicieron desde hace años una simple operación inmovilial. En la nota que remitía el Consejo Permanente, trasee las normas internacionales que estas acciones violan. Entre esas, la carta de la OEA, el acuerdo de sede que la OEA tiene con sus Estados miembros y el acuerdo sobre inmunidades y privilegios celebrados por el Gobierno de Nicaragua. Nada puede justificar un desconocimiento de inmunidades y privilegios que gozan las instalaciones, los bienes, los archivos de una organización internacional. Las normas que regulan las instalaciones de la OEA son similares a las que tienen todas las organizaciones internacionales, muchas similares a las de las embajadas. Es un principio reconocido por el derecho internacional, tanto constitucionario como convencional. Nunca había ocurrido antes. Los peores dictadores americanos, incluso los Somoza jamás tomaron medidas como esta. Lo que está ocurriendo hoy con las oficinas de la OEA en Managua va mucho más allá de este hecho. Abre un precedente, que es ser tolerado. Puede llevar mañana a los mayores atropellos contra cualquier organización internacional o contra cualquier sede diplomática. Las inmunidades y privilegios de los funcionarios y de las instalaciones de organizaciones internacionales o de las embajadas no son un capricho del estado sede que cuando se enoja puede eliminar su... Son muchos siglos de normas básicas reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto para regular sus relaciones. No hay respeto a las normas para uno y incumplimiento para otro. Quien no respeta el derecho internacional y no es responsabilizado por eso tiene el camino abierto para todo tipo de ilegalidades. Es necesario acuerzar si no queremos que mañana sean otros los perjudicados ante la menor diferencia con los caprichos de quienes hoy transitoriamente ejercen el poder en Nicaragua. El Consejo Permanente no puede dudar que la violación a estos derechos y obligaciones que no son comunes, más allá de diferencias ideológicas, no puede dejar de generar las mayores de las responsabilidades por quienes lo cometieron. Tampoco el Consejo Permanente puede dudar que cualquier justificación abre la puerta a tener que aceptar mañana nuevas medidas que pueden afectar a quienes hoy callen. La Secretaría General dará todo el apoyo a las medidas que este cuerpo político acuerde. Esto no existía, ahora existe. Es un antecedente peligroso para el sistema interamericano. Es un antecedente peligroso para Latinoamérica. Es una afrenta para Latinoamérica. Es una afrenta para todas y todos. La inviolabilidad de las misiones, de las embajadas y lo que ello conlleva como prueba nuestra latinoamericana que es el asilo que se basa en este principio. Esta acción es moralmente repudiable, jurídicamente lamentable y más lamentable aún es las actitudes del régimen contra su propio pueblo. Gracias, señor presidente.